Buenas, buenas cabros y sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva edición de RINCORES GAMES Jugando FIAR en la parte número 5 A ver, habíamos quedado en parte 5, parte 5, parte 5 A ver, no me acuerdo mucho en que habíamos quedado Me puso un foquito de mierda al lado, veo para que me ilumine el rostro Me da miedo la hueá Porque, eh, ustedes pueden ver aquí está de día y todo Y hay un sol de mil putas, pero yo no veo nada Si abro la cortina, ya Así que por eso lo puso así Ya, aguas contaminadas, nos vamos a las aguitas contaminadas Situación, parece que las fuerzas replicantes de FETER se retiran de la planta de tratamiento de agua sur Pax of FETER no ha sido eliminado Ya, ok Se debe, a ver, misión del objetivo principal sigue siendo eliminar a Pax of FETER Ya Ustedes saben que esa hueá avanza, avanza sola, no me deja seguir leyendo Ya, ok, de dónde veníamos de aquí Ya Ah, ¿se acuerdan que estaba acá y del capítulo anterior me salió persiguiendo a esa pendeja Julián, man? Ya O sea, no me persiguió, la vi O sea que, puede ser que esto sea algo paranormal Porque la niña estaba conmigo No sé qué quería de mí Ok Esto supongo que será agua sur Ok Comencemos nuestra nueva expedición Weón Dale de aquí weón Ok, parece que empezamos lindo Ya, ok, todos merecemos morir Correcto 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 Entendido Merecemos morir Pero por qué yo también merezco morir Yo no le hago nada de nadie Y me aparece una niña Un weón con cara de pedófilo Y esta música de mierda A ver, ¿para dónde tengo que ir aquí? Ya te lleno de pasillos La explosión devastadora registrada de tal vez en el puerto puede no haber sido un accidente Los investigadores de la policía han hallado pruebas de un violento tiroteo en el lugar ¿Eso es la radio? Adelante cadáveres con heridas de bala y metralla Por el momento nadie ofreció una versión oficial o no de los hechos Ok Sí, era radio Qué bonita la radio Ya, a ver ¿Dónde estamos aquí? ¿Qué es eso? Yo quiero eso Entrégalo, Weón Weón Entrégalo Entrégalo A ver, espérate Hay un camino para allá Para acá no hay nada Y hay un lindo y hermoso cadáver Ah, aquí hay un camino Pero Es un camino, ¿no? Oh yeah Oh yeah Oh yeah ¿Por qué me quedo sin luz aquí? ¿Cuánto cuánto estoy aquí? ¿Cuánto me quedo sin luz? Cuando Cuando estoy al lado un muerto No tengo idea Cómo carajo llegamos allá Yo creo que debe haber otro camino Algo por el piso podría haber A ver, a ver, a ver Yo quiero la cosa Que está allá abajo Yo no voy a subir Hasta que saque esa droga Que está ahí metida abajo ¿Ok? No me gustan estos pasillos Pero me digo Como que va a pasar algo Conche tu madre Madre concha de tu madre ¿Quién es ese huevón? ¿Quién es ese huevón? ¿Quién es ese huevón? ¿No será el mismo que estaba En el primer capítulo? A ver Ya que me diga Que podemos pillar Una pasadita para abajo A ver ¿Quién es ese huevón? ¿Quién es ese huevón? Que está ahí A ver Si por aquí hay como una especie ¡Ya! Amigo azul Amigo azul A ver Vamos a prender la luz Ah, tenía la luz prendida Weón Y no se ve nada ¡Ay! ¡Pero qué te pasó! Ya Eso es un carne, ¿eh? Ya, ok Esperamos que se nos recargue la luz Porque no veo nada Y mi cámara se está desenfocando ¡Enfócate, mierda! Ya, ahí, mira Dedito, dedito, dedón De ahí sí Ya Yo sabía que esto era para esto Gracias, señor Confrueba una escalera ante mis manos Ok, más pasillos para acá ¿Por aquí es donde pasó el otro? ¡Concha madre! ¡Concha madre! ¡Concha madre! Hay algo en el agua ¿En el agua? ¿A dónde hay agua aquí? Pero sí que aquí no hay agua, niño No hay agua por... Ni un lado ¡Concha madre! Uy, estoy pisando un cuaderno No me había dado cuenta que tengo un cuaderno hecho mierda con los pies Ya Ya, bueno, no importa el cuaderno No responde ante mí Bueno ¡Jamás! En este juego me ha gustado Estos pasillos, ¿sí? Ya A la esquina, a la esquina, a la esquina Vamos con cuidadito Vamos con cuidadito ¡Concha madre! ¡Concha madre! ¡Concha de tu madre! Respira ¡Venga! ¡Haz que empuje! ¿Dónde estoy, weón? Ahora Ahora hay que chugar en el techo Pero, weón ¿Qué es esto esta, weón? ¿Y por qué me hablas de Facebook? Ya, solamente personal autorizado Yo no estoy utilizado para la... ¡Concha de tu madre! ¿Qué es esa, weón? ¡Concha de tu madre! ¡Pendeja culida! ¡Sale de ahí! ¡De arriba del techo! ¡Te voy a sacar la cresta! ¡Mierda, mierda! ¿Dónde hay cresta? Tengo que ir, weón Yo no estoy viendo, weón Aquí ¡Mierda! Se está cayendo el tomate ¡Se está cayendo el tomate! Ok Ya Eso fue todo lo que vi aquí Ok ¡Cucha de tu madre! ¡La como de puta! A ver Ya, ya A ver, eso se ve como un pasadizo Que tengo que pasar para allá ¡Cucha de tu madre! No puedo pasar para allá Y hay sangre ahí A ver, pero Es sangre, ¿no? Creo que tengo que pasar Justamente por aquí Como dije antes ¡Muévete, mierda! Ya, no me gustan estos pasillos No me gustan Sáquenme de aquí ¡Espújate la tita! ¡Y! ¡Y! ¿Qué es esa música? Hay algo ahí Hay una sombra de algo ¡Concha de tu madre! ¿Dónde está ella? ¿A dónde está ella? ¡Un cuerpo, loco! ¡Hola! Alma Si fiatela encontrará Origen Alma es la niñita Sargento Ponche su madre Ponche su madre ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah! ¡Pues ven! Pero si yo estaba Espiando al muerto Llega gente acá ¡Nada de mierda! ¡Insolente! ¡Soy insolente! ¡Soy insolente! ¡Soy insolente! Se me acabó el arma Más encima ¡Chucha! ¡Chucha! ¿Dónde viene la gente? A ver ¡Gente! Ya, no me queda de esta arma Vamos a recorrer esta Porque soy choro ¡Ah! ¡Estos están muertos! Yo pensé que estaba parado Vigilándome De alguna forma extraña Sí, vamos a recorrer Toda nuestra ¿Qué es esto? ¡Cabecita! ¡Cabecita! ¡Hola cabecita! ¡Hola cabecita! ¡No se mueve la cabecita! ¡Ahí está! ¡Qué idea cabecita! Yo tengo cabeza ¡Ahí tengo cabeza! ¡Cabeta! ¡Cabeta! ¡Cabeza! ¡Cabeza! ¡Mierda! Y se revienta la cabeza Ya, 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 ya ¡Ya! ¡Yo no tengo la linterna prendida! ¿O sí? ¡Ah sí, sí la tenéis! ¡Horra! ¡Nada de contacto! ¡Mierda! ¡Donde tengo en Facebook! ¡Eh! A ver ¿A quién más tenemos por aquí? ¿Hay alguien más? ¿Alguien más? ¿Algún chorito que quiere enfrentarse conmigo? Los choros yo me los juego con limón ¡Puey! ¡Maldito ser! ¡Maldito ser! A ver, me tiraron una bomba Sonida de envias No Era una idea de envias Menos mal ¿Hay algo? Espérate, hay algo Esa cosa es la que sonaba Pero creo que ahora no voy a poder pasar Porque la rompí Así que fue un genius lo que hice Creo que fue un genius ¡Chucha madre! Ahora parece que sí se puede pasar Porque ellos pasaron Así que yo da tiempo ¡Qué bonito! ¡Ya! Ya está saliendo el fuego Y no puedo pasar por allá Así no me voy a quemar Hasta la pelota Aquí había otro pasillo más Creo que irá por el mismo lugar ¡Hay una persona muerta! Nunca te había visto una persona muerta en este juego ¿A qué se debe tu muerte, amigo mío? ¿A qué se debe? ¡Háblame, por favor! ¡Háblame! ¡Háblame, mierda! ¡Háblame! ¡Pero por favor! Yo le voy a dar dulce sepultura, niño ¡Deja sepultarte! ¡Aaah! ¡The fuck! ¿Dónde quedó el amigo? Quedó enparcido por todos lados Bueno, al menos pintamos su casa De color rojo Así él quería Así él lo que vivió en su testamento Al que morir Y yo solamente le cumplí su petición ¿Qué es esto? ¡Caminos nuevos! ¡Eh! En la casa del amigo, bueno ¡Ay! Camino nuevo por todos lados A ver Ok Caminos nuevos Se pudo romper para allá Y para acá parece que hay eso ¿Eh? ¿Por qué está roto eso? Es como que alguien vino para acá ¡Aloja! Llegó el bigote Ok Ok, 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 ok Por ahí, por donde pasé Por allá abajo Ya muy bien Y Aquí hay otro camino Que no lo había visto Y un amigo muerto me recibe Parece que era el que cuidaba la puerta A ver Tengo balas Tengo balas Tengo muy pocas balas de estos Así que las vamos a recambiar Ya Granadas a control remoto Que interesante Ok O sea, no es una granada Apreto Hago clic y la hueá explota Muy linda Se explica Si hago tiros ¡Segue! ¡No hay! 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 Vamos por acá Vamos por acá Vamos por acá Guardando un punto de control Por aquí tenía que ir Al menos que me haya equivocado Y vaya dando En reversa ¿Qué es eso? ¡Wap! ¡Deja de moverte! Sí, de esa forma ¡Deja lo frente! A ver Báilame un poco Báilame Oye, estoy haciendo que baile el niño Deja de gritar Sucia manche Su madre ¿Quiere bailar tú también? ¡Ah, mira! ¡El de arriba quiero bailar! ¡Quiero bailar! ¡Quiero bailar! ¡Quiero bailar! ¡No bailan paradas! ¡Sí, para! ¡Qué insolente mierda! ¡Qué insolencia más grande están diciendo! ¡A ver, ahora sí! ¿Todos van a bailar ahora? ¿Todos bailan? ¿Todos bailan? ¿Nosotros bailamos? ¿Todos también? ¡Hola! 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 ¡Pucha tu madre! ¡Wars! ¡No, no! Esto es... Esto es... Es como... Hay vida después de aeropuerto ¡Ese no de aquí! ¡Amigo! ¡Vive! ¡Ah! ¡Cómo baila! ¡Es hermoso! ¿Por qué? ¡Chucha, me pasé a recuperar! ¿Y tú en qué forma estás? ¿Qué forma de morir es esa? ¿Qué forma de morir? ¿Qué forma de morir? A ver... ¡No! ¿Y esto me estaban mirando, güey? ¿Por qué me estaban mirando? ¿Mientras yo hacía bailar a los muertos? ¿Esto crees que... Que yo estoy haciendo una especie de carnaval aquí? ¡Al suón nomás! A ver... Nos comemos la escopeta... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡WTF! 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 ¡Que alguien me explique lo que pasó aquí! ¿Tú me podés explicar cómo carajo te metiste adentro? Ni siquiera un mago profesional puede hacer eso... ¡Ese sí que es un buen truco, loco! ¡Amigo, ¿estás bien? Parece que no... Creo que estoy gastando mi arma por las puras... ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver, a 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 ver... ¡Pero, a ver! ¡Camino sin salida! ¡Ah, no, no, no! ¡Hay camino sin salida! ¡Aquí hay un tubito! ¡Ah, viste! ¡Me meto por el tubo! ¡Me meto por el tubo! ¿Dónde están las famosas aguas que decían? Creo que están por acá... ¡Aguas! ¿Podría obviar o no? ¡Ah, se terminó! Ya, intervalo número tres... Escalada... ¡Todo sale! Ya, situación... Paxson, Fettel y las fuerzas replicantes siguen organizando la retirada de la planta de tratamiento de Agua Sur... Después de haber localizado a otra víctima de Fettel... O sea, el weón que estaba muerto y sentadito y nos dijo... Eh... Algo de alma y... Arma acá... Nadie sabe lo que va a pasar... Ya, el operativo de Fier ha neutralizado a las unidades de retaguardia de los replicantes... Y continúa persiguiendo a las fuerzas enemigas en retirada... Misión... El objetivo principal sigue siendo eliminada a la Paxson Fettel... O sea, el cabro es muy importante... Eh... El cabro que posea la gente... Posean los replicantes... Y ninguno de nosotros sabe lo que es capaz de hacer... Ya, cabros... Hasta aquí quedó este video... No olvides poner like, suscribirte, poner me gusta... Visitar mis otros canales que lo tengo todo ahí abajo en la descripción... Unirte a mi grupo de Facebook... Preguntarme dónde eran las escenas... Que creo que no sé si lo tengo en la descripción o no... Pero debería tenerlo... Visita mis videoblogs en mi página principal de YouTube... Steve79x3... Y ahí nos vemos... Chao, becao... Si de verdad te gustaron mis videos... Puedes ayudarme haciendo click en me gusta... En mi grupo de Facebook... Donde subo todo nuestro material... ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Póndele me gusta! Ahí también encontrarás toda la variedad... De lo que es... Rain con Steve... Rain con Steve Games... Y Rain con Steve Tutoriales... O sea, vlogs... Gameplay... De todo tipo... También puedes preguntarme... Tonteras en Azk... Y finalmente no olvides poder... Me gusta... Suscribirte... Al canal de Rain con Steve... Y Rain con Steve Games... Chao, becao...